Buenas chicos, en el vídeo de hoy vamos a realizar un juego que se puede hacer desde casa y para el que necesitamos cuatro materiales muy simples. Lo único que necesitamos es un espacio más o menos amplio y los siguientes materiales. En primer lugar, un brick de leche, un cojín, un libro y una camiseta. Materiales que todo el mundo tenemos por casa. Para este juego las reglas son muy sencillas. En vuestra pantalla va a aparecer uno de estos materiales. Va a aparecer también una actividad, una actividad física, que puede ser un salto, puede ser una sentadilla, un burpee, lo que sea. Y después va a aparecer o bien la mano izquierda, la mano derecha, el pie derecho, el pie izquierdo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, la actividad. ¿Vale? Por ejemplo, un burpee. Pues hay que hacer el burpee. Y va a aparecer el fondo al lado de uno de estos elementos, por ejemplo el cojín, y luego el pie derecho. ¿Qué tendríamos que hacer con eso? Vamos a hacer un burpee y ir a tocar el cojín con el pie derecho. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Ahora en la pantalita vais a ver el rótulo y tenéis que hacer lo que salga ahí. Vale chicos, es cojín con el pie izquierdo y hay que hacer una plancha. Entonces hay que hacer, bajamos, plancha, subimos y tocamos con el pie izquierdo. Muy bien. Pues a partir de ahora hay que seguir las instrucciones. Vamos a hacer ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!